Arrancamos un nuevo video de Mi Madre Juega Monkey Island 3, yo soy David Marchand Yo soy Irene Friedenberg Y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, el video pasado logramos sacarle el anillo maldito a Elaine y logramos infiltrarnos en la cueva... Ay, me pareció que lo tenía todavía No, 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 ya se lo sacamos pero brilla porque está hecha de oro O sea, lo siguiente que tenemos que hacer es conseguir plata para poder jugar al póker con el rey André en la cueva de los... Contrabandistas Eso, contrabandistas Para comprar el diamante Sí, bueno, para jugar, no va a alcanzar la plata que consigamos pero para empezar a jugar el póker y ganárselos eventualmente ¿Y que si gano el póker me van a dar el diamante? Sí, sí, porque son gente de peligro, se arriesgan, arriesgan su riqueza Como yo Y lo otro que tenemos... Una vez jugué a la quiniela Y lo otro que tenemos que hacer es morir para ver si podemos... Eso no me gusta Infiltrarnos en la cripta de los Sopabuena donde se supone que está Mini Sopabuena, el fantasma que lleva el resto del anillo ¿Puedo ir a lo filosófico? Sí ¿Y para qué voy a jugar si estoy muerta? No te vas a morir de verdad, tenemos que buscar cómo hacemos para simular... Ah, a ver, acabáramos Bueno, vamos a... No, lo de la plata no lo vamos a poder solucionar sin primero investigar un poco lo de la cripta si mi memoria no me falla Así que vamos a tener que ver cómo hacemos para morir o bueno, simular tu muerte Cementerio ¿Te doy una pista? Sí Hay algunas instrucciones, creo, ni siquiera me acuerdo pero me parece que hay algunas instrucciones en tu inventario Piratería, el estilo Lechak Capítulo 1 ¿Cómo meter a más de 15 hombres en el cofre de un hombre muerto? No hay magia Capítulo 2 Grilletes o flagelación La cuestión de la edad Capítulo 3 Sirenas o manatíes ¿Importa eso acaso? Ah Dice... Visita Big Wob para una eternidad de dolor y tormento quiero decir, de diversión y risas Si eres un pirata de fuerte esqueleto y con un alto umbral de dolor pero lo de alto umbral de dolor ha sido tachado y cambiado por ansias de aventura Entonces Big Wob es tu sitio Visita Big Wob ahora mismo No hay fotografías, ni mapas, ni nada Tan solo dice que es cantidad de divertido ¿De verdad? Es un objeto de tu inventario que te cuesta mucho mentalizarte que podés leer por alguna razón Este Sí Porque me parece una botellita Ajá Esto rojito Me parece la tapa Como la cantimplora Exacto La cantimplora azul Totalmente ¿Y? Eso es todo el libro ¿Había alguna aclaración o mensaje que te parece que nos podría ayudar? ¿Y? Una de piratas Dejar Un huevo primero Consultar a un médico antes de usarlo No mezclar con alcoholes antes de manejar Causa extrema 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 Subminencia ¿Y? Esta es la cosa ¿Otra vez tengo que buscar el primer? No, ya te gris ¿Otra vez? Bueno, entonces Voy acá Y tengo que No No me digas No me digas Ay No sé si tomarlo ahora Malditos tapones a prueba de niños No puedo abrirlo No hay que taladrar eso Ah, eso es para hacer agujeros Eso lo abrió Impecable Impecable Y ahora tengo que hacer No tengo resaca Me siento fenomenal No es El despejacabezas solo el que causa la somnolencia ¿Podés leer el libro de nuevo? Le pescacabezas tiene Un huevo, pimienta y pelo Sí Eso está allá Cura de piratas contra la... Despeja las cabezas embotadas Ajá Consultar a un médico antes de usarlo No mezclar con alcohol Antes de manejar timones U otras máquinas pesadas Causa extrema extrema sonoriencia ¿No te das cuenta de lo que está pasando ahí? ¿Que tengo que consultar a un médico? No Esa es justo la frase que no importa No mezclar con alcohol Si no toma alcohol Y por eso Entonces ¿por qué te va a causar somnolencia? A ver, imaginate que El jugo de naranja con alcohol Te hace dormir No mezclar jugo de naranja con alcohol Para antes de manejar Porque te podés llegar a dormir Y vos tenés una botella de jugo de naranja Y lo tomás y así Eh, pero no me dormís ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema ahí? Tengo que ponerle alcohol Y sí Y sí Dice no mezclar con alcohol Y pero No tiene alcohol Y si me duermo ¿Qué carajo se va a dar cuenta Que estoy muerto Y que me tienen que enterrar? Entonces no tenés que tomarlo Acá en donde no te está viendo nadie Me imagino Me gustaría beber algo Claro, claro ¿Por qué me lo tomo? Te lo sirvió Ah, papapichu Aquí tienes tu vaso El otro día aprendí que Cuando estás en la arena movediza En la isla Plander Si lees la placa que te dice Que las espinas pinchonas Se llaman papapichu Que se llaman papapichu En base a un idioma nativo En el cual papapichu Significa Ouch Y si lees esa placa Como vos la leíste Después en un montón De otros momentos del juego En el lugar de decir Wow O ouch Aparece papapichu Pero si no lees la placa No lo dice Dice ouch O dice cualquier otra cosa Y no solamente Gagro Hay otros personajes también Me parece así Lo escuchamos a alguien Me ha dicho Vos podés Ya tomé el alcohol Tengo que tomar esto Para morirme acá No pienses en mezclar Las cosas en tu panza Eso no es como No es como lo está pensando el juego No tengo resaca Me siento fenomenal No comes los fideos Y después las albóndigas En este juego Tenés que mezclarlo Tenés que preparar El suplemento Y después tomarlo Me gustaría beber algo Lo que tienes chaval Muy chulo Se lo va a tomar Si pones la boca o la mano Se lo va a tomar Esto no es tanto un puzzle Es como Quizá una cuestión De aplicar el sentido común Nomás A lo que te permite Hacer el juego ¿Qué querés usar con qué? Ah Vos decís que ahora sí Eso da atractivo A la bebida ¿Y qué hora lo tengo en el coso? No, no, no El vaso El vaso que está en el mostrador Acabo de pensar Acabo de pensar que mezclar medicinas y alcohol Es realmente estúpido Y posiblemente mortal Si fuera una persona real En lugar de un mono E inepto personaje animado Con el potencial De unas cuantas series más Ni lo consideraría Chin chin ¿Qué estás jodiendo? Se lo tomó todo igual Qué raro Se supone que produce Subnolencia No siento La más mínima amadora En realidad yo En realidad creo Cierto Ay No Me morí Y entonces el enterrador dice Querría llevarte al finado Pero resulta que estoy aquí confinado Me muero de risa Amor ¿Y qué pasa con el nuevo chico? Lleva así desde hace ya casi una hora Totalmente inconsciente Se recuperará No lo sé Casi seguro que está muerto Pues entonces supongo que este es el final del juego ¿Y qué pasa si él es el protagonista? Curioso No pensé que pudieras morir en los juegos de aventura de LucasArts A lo mejor están probando algo diferente ¿Quieres que yo me haga cargo de él? ¿Lo harías? No es bueno para el negocio tenerlo aquí tumbado Descansa en paz y todo eso ¿Cómo sé que estoy en la crita? Hola No Estoy muerto Venga corta ya Dice Conseguiste cero de ocho a cintas Ay qué horror Está muy oscuro No se puede abrir estoy atrapado Ayuda ¿Cómo puedo hacer? No se puede abrir estoy atrapado No se puede abrir estoy atrapado Qué curioso que te diste cuenta de que ahí estaba Gairdash Yo recuerdo que siempre la primera vez que lo jugué caí en la trampa que hace el juego de que pienses que estás en la tau del medio No, no, me parece que era muy importante Eh... ¿Vos podés? ¿Qué puedo hacer? Y pero no puedo recolver nada de esto porque... A ver, ¿qué tengo yo encima? ¿Tendré esto? No quiero lubricar eso No puedo usar el mazo con eso No hay que taladrar eso ¿Ya lo usé? No, todavía no Cielos ¿De dónde viene ese golpeteo? Viene de uno de estos ataúdes Ay qué miedo De los muertos Los muertos que me rodean Deben conocer mi horrible secreto No me dejarán descansar hasta que pague por los errores que cometí contra... Espera un segundo, no tengo un horrible secreto Ahí puede que me parece ese Ese tipo estaba tan hinchado que estalló su ataúd Creo que ese golpeteo viene del interior de este ataúd No lo puedo abrir Alita, ¿para tu personal favorito? No No ¿De chac? ¡Cuánto me alegro de haber salido de esa cosa! ¡Este tipo! ¡Un modelo muy amplio con mucho sitio para las piernas y la cabeza! ¡Oh! ¡Hola! ¡Me resultas muy familiar! ¡Oh, sí, bueno! ¡Por supuesto, Guy Bruce Tripgood! En primer lugar, tú eres la persona que me encerró aquí Pues mira, lo que yo quería era... No, no, no quiero oírlo Esa fue la mejor época de mi vida Tenía tiempo para pensar Para pensar en las cosas que realmente importan Hijo, no sé si has tenido en cuenta esto Pero los entierros en vida no son una experiencia tan rara aquí en el Caribe No era consciente de eso Ni los ataques piratas inmortales con vatos navales Ni los enormes reptiles devoradores de hombres Ni peligrosos pozos de arenas pabelizas ¡Guelistas nerviosos! Y por supuesto, ¡esos malditos zombies! ¿Has pensado en lo que les pasaría a tus seres queridos Si este espantoso destino cayera sobre ti? Pues no, pero... Bueno, tienes cantidad de tiempo para pensarlo ¡Oh, no! Yo soy de los que tienen suerte estado muerto Me ha dado una nueva perspectiva en la vida Una vida que dedicaré a que la gente sacie su necesidad de un saludo a la vida Mira, toma una de mis tarjetas que acabo de hacer Si estabas encerrado en ese ataúd, ¿cómo pudiste hacerte estas tarjetas? Ahora no es el momento de preocuparse de tecnicismos, hijo Ahora ha llegado el momento de preguntarte ¿Estás asegurado? Vete ahora y déjame arreglar mi oficina Estamos atrapados aquí, la puerta está cerrada ¡Tonterías! Esta es una de las agradables criptas que están equipadas con un mecanismo de seguridad contra cerraduras cerradas ¡Mueve la manivela de ahí! Ahí está Están a quienes cerramos en el juego anterior Salió acá, pobre, se la pasó un montón de tiempo Y bueno, ¿y para qué estoy acá? ¿Vos querías morir para poder infiltrarte en la cripta de los Sopabuena? Así... ¿Y esta es la cripta de los Sopabuena? No, para nada, porque no sos de la familia Así que te enterraron en cualquier cripta Ese es el siguiente problema que vas a tener que solucionar ¿Me tuve que morir otra vez? Seguramente un par de veces Nooo Es relativamente fácil Tengo que morir otra vez Hola chicos, supongo que os estaréis preguntando ¿Cómo he vuelto de entre los muertos? ¿No hay ninguna pregunta para el chico resucitado? ¿Ninguna pregunta? Como por ejemplo, ¿hay vida después de la muerte o existe el cielo? ¿Se puede aparcar? Muy bien, allá vosotros No os hablaría sobre el más allá, aunque me lo rogarais Y todo, de la señora Voodoo que te dijo que ibas a morir en la isla Blood Hasta esta que te había promocionado la muerte Estaban anticipando esta situación Y de hecho, si te morís un par de veces Técnicamente quizá explica por qué te salieron 5 cartas de muerte Cuando te estaba leyendo el futuro ¿Siempre me toca morir de la misma manera? Sí Pero primero hablá, primero investigá Busquemos objetos para agarrar Hay que seguir viendo qué podemos hacer Es Griswold Sopabuena Y pero ahora pasaron cosas Queremos ver cómo hacer para que nos entierren En la cripta de la familia Sopabuena Y tenemos que averiguar Ahora tenemos esa duda Pensaba que yo podría ser enterrado con tu tía Dime, ¿no te parece obvio? No puedes ser enterrado en la cripta de los Sopabuena A no ser que seas un miembro de la familia Sopabuena Un miembro de la familia, ¿eh? Tío Griswold, soy yo ¿No me reconoces? ¿Reconocerte? Jamás te había visto en toda mi vida ¿Cómo te llamas? Robusto Bistec Patatas ¿Robusto Bistec Patatas? Vengo de buen ganado irlandés No recuerdo tener ningún pariente con ese nombre Podría pasarme todo el día hablando de la historia de Sopabuena Pues esta es una excelente ocasión para hablar de viejos tiempos ¿No? ¿Recuerdas cuando nuestra familia navegó por primera vez a la Isla Blue? Sí, lo recuerdo Aún se me pone la carne de gallina solo de pensarlo Ah, sí ¿Cuándo fue eso? Eh, 1480, 70, 30 y 3 ¿1433? ¿2? No Me parece increíble que alguien con sangre Sopabuena Pueda tener tanta ignorancia de nuestra herencia familiar Ok Siguiente cuestión Tenemos que buscar y aprender la historia de los Sopabuena Voy a salir para explorar los rústicos encantos de la Isla Blue ¿No había una emigrante que hubiera acá? Viejos retratos de la familia Pan Ensalada Son los Sopabuena Es un clavo grande Ok, en el momento en el que moriste Se habilitó para agarrar un objeto nuevo Que no agarraste Y que después si volvemos a la cripta podríamos ver Y que nos serviría para algo Estoy tratando de no spoilearte mucho ¿Hay algo en la cripta que tengo que agarrar? Sí ¿Para poder agarrar esto? Sí Mía Un pichero puso de todo No quiero hablar con él No quiero hablar con él No necesito un cadáver putrefacto Es un objeto particularmente chico el que tenés que buscar Me has convencido, quiero hacerme un seguro Una sabia elección que no lamentarás La cuestión no está en si puedes o no puedes pagarte una póliza de seguros Está en si puedes permitírtela o no Y ya que estamos, ¿puedes pagarte una póliza de seguros? Pues, ¿cuánto cuesta? Depende de muchos factores Del tipo de cobertura que necesites De lo que estés dispuesto a gastar De complicadas ecuaciones de seguros De escalas desluzantes, etc. Pero no quiero aburrirte con todo esto Contéstame solo una cosa ¿Cuánto dinero tienes? Pues mira, tengo estas monedas de madera Entiendo Lo más probable es que te haya confundido en algún momento Pero nada me gustaría más que enviarte fuera de aquí Con el sosiego de que a tu familia no le faltará de nada si acaso mueres Tengo un negocio que llevar Si no puedes mostrarme alguna garantía más, no te podré hacer una póliza Esta auténtica reliquia pirata Un diente auténtico de un pirata actual Solo uno de su tipo ¿Ese es ahora auténtico? El más fino conocido por el hombre Y además sin escupitajos Ahora estás empezando a hablar mi idioma Muy bien, busquemos un plan de cobertura que cubra tus necesidades Y podrás descansar seguro de que a tu familia no le faltará nada Tras tu fallecimiento ¿Cuáles son los términos de esta póliza de seguros? Muy simples, hijo Cuando mueras, quien tenga esta póliza recibirá una gran cantidad de dinero ¿Cantidad de dinero? ¡Guau! ¡Uh, es correcto! Ahora anda con ojo ahí fuera Vale, lo tendré, gracias No, de verdad Quiero que tengas mucho, mucho cuidado Lo tendré Eh, borraron como lo doblaron Que en un momento Guybrush dice guau Y Stan se supone que le dice guau es correcto Como, sí, es eso lo que decís Pero no lo dicen de la misma forma Guybrush dice guau Y Stan le dice uu es correcto Como que tendría que haber imitado la misma frase Pero bueno, como esas cosas se graban a distancia Bueno, ahora tenés una póliza de seguros Perfecto ¿Cómo para qué? Bueno, tenés que revisar las reglas de la póliza de seguros Si no te das cuenta de para qué te sirve Y todavía tenemos que buscar Cómo agarrar el objeto extra que hay en esta habitación Esto da derecho al portador de este documento A lo suma de mucho dinero En el caso de defunción de Robusto Bistec Patata Sopa Buena ¿Qué buena que puso? Sí, igual Es el nombre que vos diste Es un peligro ¿En qué sentido? Y que cualquiera lo agarra así Sí, pero bueno Vos lo tenés por ahora Nadie te lo va a robar Y esto me lo traje Bueno, tengo que agarrar algo Sí Algo chiquito Muy chiquito Más chiquito No Más chiquito que la foto Pero... La visto ¿Era eso? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Todavía nos queda pendiente aprender la historia de los Sopa Buena ¡Ay! ¡Tengo que clavar la cama! Más chiquito que la foto ¡Qué linda! Ese ataúd ¡Ah! Tengo más de un clavo perfecto para cuando encuentre algo que pueda usar con ellos No hubiera pensado que iba a funcionar eso Bueno, es una cuestión de encontrar el clic correcto Creo que tenés que usar quizá los clavos con la cama O sea, lo vas a usar y es importante que lo tengas Pero no tenés que cliquearlo Porque es como una interacción entre tres objetos Lo cual es raro Es una aventura gráfica en la que tenés que hacer que interactúen tres objetos Entonces Es un poco arbitrario cómo te aceptan Que lo pongas o no No sé si será lo bastante fuerte para soportarla Quizá necesite un clavo más ¡No! Voy a encontrar un clavo más Me había olvidado ¿Tengo que volver allá? No No, el otro clavo está en este mismo hotel Pero esto no se va... ¿Ahora se va a cerrar? Sí, seguramente se va a cerrar Pero bueno, no importa Después lo puedo volver a hacer Sí, hay muchas como interacciones extra Que yo hubiera pensado que en la versión fácil Tenía que eliminarlas Y no, te las hacen hacer No puedo tirar de él No puedo usar el cincel con eso No puedo usar el imán con eso Me gustó igual Creativa toda su sesión No era la que el juego quería Pero... No, eso con el otro lado No, eso con el otro lado a la vez necesito tres elementos ah no un paso directo perfecto bueno gracias no sé si será lo bastante fuerte para soportarla si seguro que si ¿también necesita un clavo más? no no el clavo me parece que clavó los clavos que ya tenías ay gracias hijo bueno la cama está sujeta con clavos eso debería funcionar con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia sopabuena y dice que recibiré un libro nuevo cada mes o que puedo cancelarlo si lo deseo y que recibiré mi copia de los bucaneros y la bulla besa como regalo está bien tenemos el libro hay que probar ahora sí ya lo inspeccionaste con las fechas y anécdotas que siempre quisiste saber sobre la familia sopabuena podría pasarme todo el día hablando de la historia de sopabuena ¿qué me dice que se ha hecho? ¿qué me dice de ese primer y decisivo viaje que hicimos al caribe? oh estás hablando del viaje que el varón salmón bisque de sopabuena emprendió 1621 eso es llegó a la isla Scav con solo una cuchara y un sueño y en solo cuatro años desarrolló la mayor cadena de restaurantes todo sopa del hemisferio occidental y para 1635 ya había conseguido echar a toda la familia van ensalada del caribe y tenía un imperio de restaurantes que abarcaba todo el globo en realidad a los van ensalada no se les echó hasta el 1637 y el imperio turístico de los sopabuena nunca fue muy popular en el pacífico sur sí vale lo que tú digas pues hijo creo que tenía razón bienvenido otra vez al glorioso nombre de sopabuena es un honor y como eres un sopabuena podrás disfrutar de todas las ventajas que acarrea este nombre prestigio instantáneo por toda la isla blue un 10% en los centros de vacaciones de sopabuena en el caribe y por supuesto seguros médicos y dentales y lo mejor de todo si murieras serías enterrado en la extravagante cripta de la familia sopabuena es como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad una cosa que a vos no te gusta que haga pero la voy a hacer por este momento nada más contarte la versión difícil en la versión difícil del juego además de saber la historia de las sopabuenas tenés que convencer a Griswold de que vos te ves como un sopabuena y tenés que ir al piso de arriba recortar la pintura del... no ponerla en la pared que tiene un hueco una ventana transparente y ir del otro lado a ponerte cara y que cuando él suba a mirar las pinturas piense que su abuelo se detuvo parece que mal que me digas si siempre que te digo en la versión completa pasa esto me hace sentir como una estúpida se me pasó eso es tan difícil que yo me siento como una estúpida me parece que la versión fácil es re difícil claro bueno ya tengo eso ahora tengo que ir a la cripta y me tengo que morir otra vez ¿verdad como era? sí me gustaría beber algo ¿lo que tienes chaval? después me tengo que acordar tengo que recordar el momento en que aplasta la taza contra la mesada para cuando estoy editando sincronizar el audio del juego ya puse usar con el video ah muy bien usar la vida fortalecida ah pero ese ruido también no todo otra me muestra santo cielo ha tenido una repentina y totalmente inesperada recaída mortal y justo cuando empezábamos a conocernos como pariente suyo me siento en el deber de darle un buen entierro juro solemnemente por el joven robusto bistec patatas sea enterrado en la cripta de la familia sopa buena muy bien guache siniestro hay un agujero en el techo de esta cripta creo que podría meterme por él guau es un túnel que da un profundo bosque oscuro me resulta familiar por alguna razón como si lo hubiera visto en un sueño o quizá es no lo sé fantásticos monos saltarines una aterradora horda de jaguares rabiosos increíblemente renderizados vienen justo hacia mí uff menos mal que no pude pasar por ese agujero habría muerto es una placa en memoria de ministron y sopa buena ministron es una sopa el ministron así ah mira nunca había caído cielos seso es un fantasma vestida de novia parece muy triste y solitaria ahem hola eh bonito anillo fue por algo que dije odio este anillo llevaba generaciones en la familia sopa buena pasando de madres a hijas iba a ser mi anillo de boda hasta que ese malvado pirata me robó el diamante y me dejó me dejó aquí para morir con el corazón destrozado son flores marchitas ah así ¿dónde ha puesto el chaco el diamante? sin vergüenza desalmada lo vendió a los contrabandistas de la isla Skull que humillante desearía morirme como no lo estás usando puedo llevarme tu anillo de compromiso este anillo estará en mi dedo hasta que tenga un anillo de boda para reemplazarlo no se explotó cuando se lo sacaste a Lane entra en la luz si fuera tan fácil jamás podré salir de esta cripta hasta que me case ¿estás prometido? no sí 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 qué lástima seguro que tienes unos ojos preciosos ¿cómo salir de esta cripta? ninguno de nosotros podrá salir de esta cripta debo seguir en esta solitaria tumba hasta que me case con un hombre que realmente ame y tú no puedes salir porque la puerta está cerrada yo me tengo que llevar en la isla sí no vas a poder hacerlo ahora mismo pero conversa con ella aprende de su de todo lo suyo ¿qué quieres y qué estás haciendo aquí? soy mini sopabuena la última de una larga dinastía de jóvenes casaderas de los sopabuena me enterraron aquí una semana después del día de mi boda un día de boda que no llegó nunca ¿qué pasó? yo era la bella de la isla Blue ¿cuántas personas pueden decir eso? cómo me adoraban los chicos fui cortejada por los hombres más guapos y ricos del caribe pero me hacían llorar de aburrimiento yo quería a alguien peligroso yo quería un pirata dicho sea de paso ¿qué haces para ganarte la vida? soy inspector de suelos entonces un día un pirata de verdad entró con su barco en la bahía me enamoré de él al momento y nos prometimos pero me dejó plantada en el altar y yo morí con el corazón destrozado wow qué faena ya lo sé qué feo lo que le dice no ha habido más pretendientes que te gustaran además de Lechuk bueno había uno que sí me gustaba el joven Charles de Goulart tenía una sonrisa radiante Goulart le rompió la cama y se murió aplastado qué pasó con ese joven que te gustaba tanto la última vez que vi a Charles se había registrado en el hotel esto es demasiado horripilante para mí yo me voy bueno madre qué bárbaro cómo se dice se diversifica me queda mami bueno montón de hilos para después ir investigando madre y todas las cosas que vamos a seguir en el video que viene y de hecho estamos muy lejos de terminar todo este capítulo y ya ir a la recta final del juego me parece infinito ya estamos como en la recta final al menos acercándonos así que espero gente que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video de Mi Madre Juega chau chau chau